Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Hiden Agenda. ¿Quieren casar a Anita con un extraño basados en el libro? La escuela termina a las 12 del mediodía, ¿verdad? Entonces, llámame después de la escuela para que puedas llevarte de regreso a tu habitación. ¿Pero vas a ir a algún lado con Anita? No, finalmente no podía soportar no mencionar a Anita. Solo llevó a Anita a hacer un recado, pero no tomará mucho tiempo. Solo espérame en el salón de clases. Hacer un recado, pero no dices qué recado. ¿Por qué no me lo dices? Sintag no quiere pensar demasiado, pero Gerana y Anita solían ser amantes. A pesar de que rompieron hace mucho tiempo, ¿por qué se esconden? ¿A dónde van ambos? El hombre alto llevó a Sintag al salón de clases y los llevó a su escritorio. Al mirar alrededor de la habitación, solo pudo ver a personas del Departamento de Relaciones Internacionales, incluidas personas en el mismo curso, pero no estaba lo suficientemente cerca como para confiar la cinta a nadie. Jock, vete, Anita está esperando. La persona esbelta levantó la cabeza para mirar. Su voz temblaba un poco, pero la otra persona probablemente no se dio cuenta. Llámame justo después de la escuela. Dicho esto, Gerana se giró y salió del salón, dejando al dueño de un par de hermosos ojos mirando. Su rostro pálido se desplomó sobre la mesa. Sus labios frescos se apretaron con fuerza nuevamente cuando se dio cuenta de su relación con Geranai. Las emociones que sienten son más de simple amistad, pero aún no son amantes. Por mucho que nos importemos, no podemos hacer nada más que esto por ahora, aprender lo que siente el corazón. Estar en esta posición no se siente bien. Geranai miró a la joven sentada en el auto con él. Nita es su ex amante. Salieron en su segundo semestre durante tres meses y luego se separaron. Se puede decir que fue un buen final para su relación, aunque después quedaron un poco dolidos y decepcionados. Pero un chico como Geranai escapó rápidamente de esa situación. Pero ahora, debido a esa relación, Syntax se ha convertido en una trampa que estrangula su corazón. Él no lo intentó conmigo. Yo, el llanto continuó durante todo el camino desde la universidad hasta el regreso a casa. El auto estaba atascado en el tráfico y el llanto de la persona a mi lado seguían ahí. Geranai, en ese momento, realmente quiere salir de esta situación. Hoy se siente como el día en que es el fin de esta tierra. No entiendo por qué estoy atrapado así. Rompe con ese bastardo. Nita quedó atónita y abrió mucho los ojos para mirarlo. ¿Cómo puedo romper con él? Lo amo. Entonces, espera y verás si tu amante hace lo que le sugerimos o no. Dijo Geranai sin prestar atención a sus emociones. Nita pareció explotar. Dijo con los ojos llorosos. ¿Fugarnos juntos? Estás loco. Estamos en cuarto año. Si no nos escapamos ahora, tendré marido e hijos. Pero si no terminamos la escuela, no tendremos nada que comer más tarde. En realidad, es cierto que Nita lloró durante estos días porque sus padres iban a casarla con un hombre extraño a pesar de que ella ya tenía novio. Pero lo que fue más desgarrador fue que su amante también aceptó romper con ella. Entonces, espera hasta el final del semestre cuando terminen los exámenes. ¿Mi novio estará de acuerdo? Cuando se lo dije hace un momento, se negó. Geranai suspiró de nuevo. No sabía qué responder. Tendré que sentarme y escuchar su balbuceo. Tampoco quiere oír hablar del matrimonio de otras personas. Decide por ti misma. Nita respiró profundamente y miró enojada a la persona que estaba a su lado, que no era de ninguna ayuda. Si fuera So, me habría ayudado más y al menos me habría consolado. Su error fue prometerle a Geranai que no le pidiera ayuda a Syntag. Miró la ayuda de Hiranai. Lo único que hizo fue lanzarle algunas opciones y luego dejarla manejar las cosas por su cuenta. Pensar por sí misma. ¿Se considera que esto es ayuda? ¿Se considera que esto es ayuda? ¡Gracias!